La semana pasada Vladimir Putin habló en el Foro Económico Oriental liderado por Rusia en Vladivostok, ubicado en el lejano oriente de Rusia. Participó en un panel de discusión con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y el vicepresidente de China, Han Zheng. Durante el panel, discutió la decisión de Europa de distanciarse de la energía rusa, lo cual describió como irracional. También mencionó que estaría dispuesto a negociar la reanudación del suministro de gas a través del único gasoducto Nord Stream funcional en cualquier momento. Proporcionaré más comentarios después del video. Pero primero, aquí está una traducción al inglés de lo que el señor Putin realmente dijo. Pero Ucrania se niega a nuestro tránsito. Esto significa que los volúmenes de gas que llegan a Europa se reducirán. El gas fluirá por otras rutas, en particular a través del flujo turco, y tal vez, en parte, también a través del flujo azul hacia Turquía, aunque esto está destinado al consumo interno. Sin embargo, esto contribuirá a la estabilidad energética en Europa. Pero esa es su elección. No sé cómo les afectará. Nosotros nos ocupamos de nuestros asuntos. Y ellos que se ocupen de los suyos. Entienden la actitud hacia sus propios asuntos de los aliados y socios, que muchos demuestran en Estados Unidos y en Ucrania, parece muy extraña. Para mí, esto es simplemente incomprensible. En el fondo del mar Báltico, se voló el gasoducto Nord Stream. Se volaron ambas líneas del Nord Stream 1 y una línea del Nord Stream 2. Por cierto, una línea todavía existe y está en funcionamiento. ¿Qué impide al gobierno de Alemania presionar el botón, llegar a un acuerdo con nosotros y activarla? ¿Cuánto es? 25.000 millones de metros cúbicos por una línea. 27,5 mil millones de metros cúbicos de gas irían de inmediato a Europa, a Alemania. No entiendo por qué no lo hacen. Pueden recibir gas a través del territorio de Ucrania. Pueden recibirlo a través del Turk Stream. Pero no pueden por la línea que va por el fondo del mar Báltico. En mi opinión, esto es una especie de difamación profesional, esquizofrenia, simplemente tonterías. ¿Por qué? Si no quieren, no es necesario. Vamos a aumentar gradualmente nuestras entregas a otras regiones del mundo, incluida la República Popular China. Tenemos un buen proyecto de suministros a China, que fue desarrollado incluso antes de todas estas crisis en Europa y en la dirección ucraniana. El próximo año alcanzaremos una capacidad proyectada de 38.000 millones de metros cúbicos. Además, desde el Lejano Oriente, desde Sahalín hasta Vladivostok, también planeamos suministrar otros 10.000 millones de metros cúbicos a China. Estamos estudiando otras rutas. Repito, esto no está relacionado de ninguna manera con los eventos en Ucrania. Estos son nuestros acuerdos, que se alcanzaron hace muchos años. Vamos a implementar todo esto. Además, vamos a desarrollar la liquefacción de gas. Sí, intentan crear un problema, pero aún así está en desarrollo, y la participación de Rusia en los suministros de gas natural licuado en los mercados mundiales está aumentando gradualmente. No es tan grande como nos gustaría, pero continuaremos, a pesar de las dificultades que intentan crear. ¿Cuál es el problema? Quien sea y como sea que intente cerrar nuestra energía, es imposible, porque la producción está al límite de acuerdo con las necesidades del mercado mundial. Simplemente no es posible, ¿entienden? Imaginemos que mañana todo se cierra, gas, petróleo, y así sucesivamente. Pero la economía mundial no soportará tal cierre. Los precios simplemente se dispararán, pero aún así se seguirá comprando. Sin esto, es imposible. Esa es la esencia. Cuando nuestros adversarios y aquellos que imponen restricciones ilegales, de las que habló el vicepresidente de la República Popular China, lo hacen, no actúan por gran inteligencia, como se dice en estos casos, sino desde el corazón. No hay resultados. Se guían solo por la arrogancia y la autoconfianza. Y el resultado resulta ser opuesto a lo esperado. Por lo tanto, resolveremos nuestros problemas. Sí, tal vez con algunas pérdidas, pero aún así lo resolveremos. Y aquellos que no quieren colaborar con nosotros, que asuman las pérdidas. Vemos lo que está sucediendo en los países europeos. Muchos de ellos están al borde de la recesión. Y la situación se agravará. Porque aquellos que les suministran recursos energéticos, ante todo, se preocupan por sus propios intereses nacionales, incluidos los de Estados Unidos. Ellos suministran de dos a tres veces más que nuestros portadores de energía, por ejemplo, gas. Por supuesto, la economía de Europa, incluida Alemania, que depende de nuestros portadores de energía, está pasando por serias pruebas. Muchas industrias simplemente están cerrando. Pero esa no es nuestra elección. Estamos listos. Por favor, lleguen a un acuerdo con Polonia para que abra los sistemas de tuberías. Existe en Jamal, Europa Occidental. Los polacos los cerraron. Ahora Ucrania cierra otra ruta. No se incluye el Nord Stream 2 por el fondo del mar Báltico. Si no quieren, no hay problema. Eso será un perjuicio para ellos. Para nosotros habrá una cierta reducción de ingresos, pero no es nada grave. Gazprom suministrará más dentro del país. Eso también es bueno. No es interesante. Si miramos un mapa, vemos que Nord Stream no es el único gasoducto que conecta Rusia con Europa. Hay toda una red que sigue operativa. El único gasoducto que está físicamente dañado es Nord Stream 1. Según Vladimir Putin, y como los rusos han estado diciendo durante dos años, de los cuatro gasoductos que van a Europa, que están agrupados en pares, uno está intacto y podría transportar gas ruso adicional directamente a Alemania. Esa es la gran diferencia entre los gasoductos como Nord Stream y los otros que van a Europa. Los otros gasoductos tienen que pasar por al menos dos países más para llegar a Europa Central. Por ejemplo, el gasoducto Jamal Europa pasa por Bielorrusia y Polonia para llegar a Alemania. Luego está el gasoducto Brotherhood que pasa por Ucrania. También tenemos el gasoducto Soyuz que también pasa por Ucrania. Todos estos gasoductos son susceptibles de sabotaje. Más importante aún, no han sido destruidos. Sin embargo, en algún momento, estos gasoductos han sido interrumpidos por los gobiernos anfitriones, cortando o amenazando con cortar el flujo de energía. Curiosamente, incluso mientras Rusia y Ucrania están en guerra, todavía fluye algo de gas a través de los gasoductos. Esto es especialmente importante para Hungría y Eslovaquia, que necesitan este gas para mantener sus economías en funcionamiento. Además, hay gasoductos en el sur que atraviesan el Mar Negro y se conectan con Turquía. También hay un par de gasoductos planificados, indicados por líneas punteadas en los mapas, que aún no están construidos, pero se espera que se construyan en el futuro. Uno de estos es un nuevo gasoducto South Stream que eventualmente podría conectar Grecia e Italia. Estos proyectos están en marcha. Creo que lo que Vladimir Putin estaba discutiendo con sus invitados en el Lejano Oriente es que la decisión actual de los europeos es inesperada en comparación con los últimos 30 años de cooperación. Sugiere que esta cooperación podría regresar en algún momento. Aunque la guerra en Ucrania es la principal motivación para que los europeos corten los suministros de energía les perjudica más a ellos que a Rusia. Aquí es donde necesitamos enfatizar cómo las sanciones han fracasado. Las sanciones fueron un error significativo. Sin embargo, la Unión Europea aún puede pretender que sus sanciones funcionaron porque ciertos indicadores bajaron y continúan haciéndolo. Hablaré sobre este gráfico en un momento, pero primero, si lees el blog de Borrell, notarás que no está bien mantenido. Está en la página principal del Servicio Diplomático de la Unión Europea donde escribe regularmente o al menos se publica bajo su nombre. Cuando lo lees, puedes entender cómo podría decir cosas como esta. Cerrar el grifo a las reexportaciones de gas ruso es ahora la nueva estrategia de la Unión Europea. Afirma que las sanciones han debilitado significativamente la economía rusa. Incluso proporciona un enlace como prueba. Curiosamente, el enlace lleva el artículo que él mismo escribió. Yanas. El tiempo no está del lado de Rusia. Ahí es donde realmente lleva el enlace. Para probar su punto, el señor Borrell se cita a sí mismo, haciendo acusaciones en otro artículo. Pero eso no viene al caso. Todo lo que quiero decir es que la narrativa de la UE sigue siendo que hay indicadores que muestran que Rusia está sufriendo, especialmente con la disminución de sus ingresos por petróleo. La lógica es que Europa ya no compra petróleo y gas a Rusia, por lo que sus ingresos colapsan y no puede usar ese dinero para la guerra en Ucrania. Por lo tanto, estás debilitando el esfuerzo bélico. Esa es la lógica. Pero dos cosas. Primero, si las exportaciones de energía rusas han disminuido a la UE, medidas en miles de millones de dólares, definitivamente han disminuido. Si observamos dónde estaban las exportaciones rusas en enero de 2022, justo antes de la operación militar especial, exportaban alrededor de 16 mil millones de dólares en petróleo a la Unión Europea. Estas fluctuaciones dependen en gran medida del precio del petróleo en el mercado, que se sabe que es volátil. A lo largo de un año, esta cantidad disminuyó drásticamente. Sin embargo, no es cero. Países como Hungría, Eslovaquia, Alemania y el Reino Unido todavía importan un poco de petróleo o gas de Rusia. No estamos en cero. Nunca llegamos a cero. Pero ahora estamos en el rango de 1.5 mil millones de dólares en petróleo, por lo que definitivamente ha disminuido. Lo importante es que, desde la perspectiva rusa, este declive no es dramático. En este momento, sus exportaciones de combustibles minerales están aumentando nuevamente. Este gráfico es bastante interesante. muestra las exportaciones rusas de combustibles minerales por destino, medidas en miles de millones de dólares entre 2019 y 2023. Se puede ver la UE, representada por la parte de color verde oscuro o azul oscuro. Luego tenemos a China y otros países como India, que han comenzado a comprar mucho más combustibles minerales de Rusia. Hay una caída clara, un descenso pronunciado entre 2022 y 2023. Sin embargo, estos ingresos que Rusia puede generar ya están aumentando nuevamente. A finales de diciembre de 2023, las ganancias rusas, medidas en miles de millones de dólares, eran de 20 mil millones de dólares estadounidenses. Esto es significativamente más alto que los menos de 15 mil millones en ingresos en enero de 2021. Así que Rusia está mejor ahora que en 2021 cuando no había guerra. No estoy diciendo que la guerra sea algo bueno. Solo estoy señalando que la narrativa que sugiere que los rusos están siendo sofocados y que sus exportaciones de gas y petróleo no están proporcionando suficiente dinero para financiar su guerra es errónea. Además, estos ingresos ahora se obtienen en varias monedas. Rusia solía vender su petróleo en USD, pero justo antes de que el gasoducto Nord Stream fuera saboteado, comenzaron a exigir pagos de la Unión Europea en rublos rusos. Este no es dinero que va directamente al esfuerzo bélico. Este es dinero que el Estado ruso utiliza en general para comprar cosas de varios lugares, especialmente si estos intercambios no están denominados en rublos rusos, sino en monedas como yenes japoneses o rupias indias. Entonces, el Estado ruso puede usar esos ingresos para comprar cosas de estos países nuevamente. El vínculo que la Unión Europea intenta establecer repetidamente entre los ingresos del petróleo y la capacidad de luchar en la guerra está completamente equivocado. Simplemente no es cierto. Rusia no depende de esto para luchar en la guerra. De hecho, tener acceso a estos hidrocarburos y poder usarlos para su propio ejército es, por supuesto, mucho más importante que el dinero que proviene de esto. que viene de esto. Entonces, Rusia tiene una economía que puede apoyar y sustituir Rusia tiene una economía real que puede apoyar y sostener la guerra que está librando en Ucrania. El problema no es el lado monetario, es el lado de los recursos. La forma en que la guerra se desarrolla en el campo de batalla lo demuestra. La pregunta para los estados es qué tipo de recursos reales tienen. Esto incluye hidrocarburos, mano de obra, acceso a minerales y tierras raras, e incluso acceso a microchips y la capacidad de producirlos. Estas son las preguntas críticas. El aspecto de dinero es secundario, al menos en este punto, en luchas existenciales. En general, diría que la presentación de Vladimir Putin en Vladivostok muestra que quiere impresionar a sus anfitriones y señalar racionalidad a los socios de Asia Oriental. Se centra en lo que tiene sentido y lo que no. Esto indica que Rusia quiere presentarse como un socio confiable en el escenario global, especialmente hacia China, Malasia y a través de Malasia hacia la ASEAN. Rusia está tratando de demostrar que se puede confiar en ella para cumplir sus promesas. Enfatiza que no es responsable de detener el petróleo. Es el otro lado, el que ya no quiere recibirlo, lo cual es imprudente. La mayoría del público probablemente entiende esto. Una cosa que me dice es que Vladimir Putin espera que las cosas vuelvan a la normalidad a largo plazo. Por eso están planeando South Stream y cooperando con Turquía en más gasoductos. La interrupción de los flujos de petróleo es un estado antinatural causado por el conflicto temporal que impide a los europeos acceder a la fuente de energía más cercana y barata que es Rusia. Vladimir Putin espera que esta situación se revierta y sigue señalando a los europeos que pueden volver a la normalidad en cualquier momento. Solo háganos saber y volveremos a abrir los grifos. Puedes recuperar tu industria. Alemania, en realidad, no tienes que desindustrializarte si no quieres. Solo háznoslo saber. Creo que ese no es un mal mensaje. Podría empoderar a segmentos en el panorama político alemán y centro europeo que quieren volver a la normalidad. Estos son los que tienen un enfoque más práctico hacia los problemas económicos e industriales. Piensa en el próximo partido en Alemania. Piensa en algunas de las visiones que vienen de los partidos de derecha en Francia e Italia. Este juego energético no ha terminado y Vladimir Putin se está posicionando para beneficiarse de un retorno a las relaciones normales en el continente. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.